¡Hola! ¡Buenos días! Chicos, chicas, ¿cómo estamos? Bueno, voy a hacer un radioblog porque realmente no hace demasiada falta que para este tema pues haga yo en grabación, pues porque a veces no tengo la cámara a mano la webcam de mi portátil va como le da la gana y a veces pues no me viene bien pero hay una amiga y compañera que me hablaba pues de los beneficios que yo le he dicho muchísimo mirad, yo con los años he aprendido que no las cremas de 200, de 300 euros a veces son más efectivas por mucho experimento de alta generación, con los estudios más avanzados, etcétera, etcétera, etcétera así que yo cansada de pasarme por todo este tipo de marcas determinadas, etcétera, etcétera, etcétera ¿Por qué recomiendo la Nivea? Pues porque sencillamente la Nivea para mí en este momento es una para mí combate todos los signos de la edad en serio, os dejo aquí colgadas algunas imágenes mías y lo podéis ver yo tengo 53 años y lo que me va mejor no me pica la cara, no tengo... es decir, aunque me la den en torno a los ojos, los vapores no me pican en los ojos lo utilizo perfectamente como contorno de ojos y no me pasa absolutamente nada y pensar que es un altamente hidratante, contiene euceril y es un buen regenerante de la piel y además para pieles secas y atópicas bueno, si a eso añadimos que yo como norma hace mucho tiempo y lo he hablado muchísimas veces yo compro ampollas de germinal vale, que la ampolla de germinal tiene muchísimos años pero yo no la utilizo como ampolla flash yo lo que hago es que la vacío la ampolla en un botecito más pequeño de spray o en algo que esté cerrado, porque claro, si rompo lo que es la botellita pues naturalmente queda abierta y pues es un poco antihigiénico entonces lo que yo hago es que rompo la botellita porque no la utilizo de una sola vez sino solamente unas gotas y os voy a decir lo que lleva germinal que esto claro, mucha gente no lo sabe pensar que además las ampollas ahora pueden costar pues una caja de ampollas, no sé lo que puede costar pero yo recuerdo de hace muchísimo tiempo muchísimo cuando yo las empecé a comprar hace como 20 años costaba muy poco dinero y una cosa, se venden como ampollas flash yo la recomiendo como tratamiento diario como si fuera un serum y unas pequeñas gotas ya os digo que la ampolla os puede durar perfectamente si os da la gana una semana porque no hace falta vaciarla ¿qué tiene la ampolla de germinal? ¿por qué es tan buena? ¿por qué combate tanto el envejecimiento y las arrugas de la piel? en primer lugar, porque lleva el estrato de maíz así que el estrato de maíz lleva vitamina A, vitamina C perdón, vitamina A y vitamina B aparte de una serie de minerales como es el hierro, el zinc, el magnesio, el fósforo, el potasio que eso hace que sea bueno para nuestra piel las ampollas de germinal también llevan a mamelis aparte que es una planta totalmente natural y lo que hace es que calma y desinflama combate el hecho de que nos levantemos por la mañana a lo mejor con falta de descanso y combate la inflamación por lo tanto, todas las que tengan ojeras, bolsas de ojos todo esto, aparte que no pica en los ojos también lleva Ipericum es que esto me lo tengo que apuntar Ipiquerum eso es conocido como hierba de San Juan y es un descongestionante totalmente natural lo que pasa es que a ver, este tipo de planta vale para muchas cosas y en este caso en concreto está destinada los extractos determinados para este tipo de aplicación de ampolla porque luego también se puede tomar por la boca tiene muchas el Ipiquerum como hierba de San Juan tiene muchas propiedades o puede tener muchas propiedades y según que partes de ellas no se pueden utilizar bueno lleva ginseng el ginseng es un bioactivante y estimulante del metabolismo celular lo que te hace es que te renueva constantemente lo que es la piel o sea, fijaros una pequeña ampolla lo que comprende luego lleva hidrobitón que es el estato de lavadura el estato de lavadura tiene una mayor hidratación y elasticidad que da a la piel a todas estas lleva urea que es súper hidratante bueno, además os puedo decir que para la dermatitis atópica para la psoriasis para la escema yo en una cosa que hace muchísimos años tuve un tratamiento a base bueno, me podía casi cada día una ampolla entera porque tenía una no había nada que me lo combatiera una escema brutal que tenía en la cara y yo no entendía por qué con el con el germinal se me iba incluso escribía en la casa y le dije que me había combatido y tenía la piel súper bien sobre todo cuando tenía brotes así pues sobre todo de dermatitis y de estema que es lo que yo más padezco en determinados momentos además también se la pongo en cuanto a mi marido lleva alantoína a ver la alantoína lo que hace es acelerar el proceso de la piel para desprender las células muertas y entonces reemplazar las pruras nuevas la alantoína la tiene muchísimas cremas hidratantes así que chicas yo combino el germinal unas gotas de germinal cada día primero me pongo la nieve a que se absorba absorba un poquito con papel papel tisú o papel de 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 papel este de bueno o higiénico lo que sea el exceso de de la posible grasita que haya dejado me la dejo que perdete bien en la piel esto va genial para las pieles mixtas o secas y a una determinada edad y os prometo que la combinación de la nivea con el germinal yo he encontrado mi crema ideal antiarrugas no me pienso gastar ni un duro más en cremas altamente carísimas que además leyendo esos componentes ves que tienen lo mismo pero claro el pack and gym y la marca se paga entonces yo cansada de utilizar ah me diréis que la nivea que es un derivado de petróleo volvamos a lo mismo todo lo que te pones de ropa es derivado del petróleo sobre todo si lleva poliéster así que chicas chicos espero que os haya gustado mi radioblog y lo pongáis en práctica porque de verdad con la edad creo que es la que combate y la que realmente combate los signos del envejecimiento para muestra un botón así que para muestra yo la tengo en mi cara y os prometo que no hago ni photoshop ni nada por el estilo a veces en grabaciones pues bueno no se ve mejor pero lo que realmente canta son las fotografías un besito